Los últimos capítulos de la serie Buscando a Frida nos tienen en suspenso, a pesar de que muchos de ustedes saben lo que va a pasar, por lo que la muerte de Sasha era algo de esperarse. Pero, sin embargo, no llenaron nuestras expectativas. Te contamos todo lo que sucedió después del intro. La serie Buscando a Frida dejó a más de uno en shock con el asesinato de Sasha. Sin embargo, las escenas no fueron del agrado que digamos, pues aunque hay que resaltar el buen trabajo de Alejandra Barros como Rafaela, esa escena que grabaron fue más dramática que sanguinaria. Si la comparamos como fue el asesinato de Isabel en Donde está Elisa, notamos la gran diferencia. Mira por tus propios ojos como fue y cuéntanos lo que piensas. Otra de las opiniones que notamos por las redes sociales, que los gestos de Katherine y Ashoke transmitían más miedo y suspenso. Ahora todo lo que viene en los próximos capítulos de Buscando a Frida serán cosas mucho más impactantes. Se aproxima la muerte de Salvador, aunque no te lo niego, esperamos que sea mejor o que por lo menos alcance nuestras expectativas. Ahora tenemos una pregunta para ti, ¿y tú qué crees? Dejanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y dicho eso, nos vemos en la próxima.